Aquí estamos recibiendo al presidente y vean cómo se baja del auto, da un paso y luego da otro y la chingada, y se sube, güey, y ya, hombre, güey, llegar allá arriba, güey, era, pues imagínate, güey, pinches, güey, si no se le tiraron de tapete porque, ¿te das de cuenta? Kim Jong-un, ni qué chingado, este, era Miguel de la Madrid, el mero pedo, Miguel de la Madrid hurtado, y que Miguel de la Madrid salió más o menos bien, ¿no? No, güey, o sea, no salió odiado así como Salinas, el primer odiado fue Salinas. Pues, precisamente porque no había tantas redes, y aquí creo que se nos está descomponiendo aquí el Starbucks. Robando la atención, este, precisamente porque no había tantas redes y tanta información, yo creo, no sé, no, güey, pero sí, no salió tan odiado como Salinas, güey, pues a lo mejor. Sí, pues eran pláticas de peda, güey, te entregabas de la opinión de dos o tres de tus compas, no de los 120 que opinan en el Facebook. Sí, sí, güey, exacto. Pues total que así era, güey, llegaban a la cámara, güey, de San Lázaro, que era como su casa, güey. Sí, sí, llegaban y besotes en la mano y... Este, a mí ya me tocó, a Miguel de la Madrid sí le tocó ya el que le gritaron, güey, en su último informe ya me tocó ya que le gritaban. Pero era un evento, güey, era el pinche el evento, güey. El evento político del año, güey. Y la mera neta, bueno, no sé, pues obviamente en mi casa pues éramos muy raros, si no, no estaría yo aquí. ¿Eran muy qué? Raros. Ah. Entonces desde niños pues ya nosotros nos sentábamos a ver el pinche informe, no entendíamos ni qué pitos, güey, pero aparte que no se entendía. O sea, era un acto cívico en tu casa, güey. Sí, no, no, era un acto cívico, así como que órale putos, levántense, no, pues era como por morbo, güey, ¿no? A ver qué pasaba y la chingada. Y luego pues mi jefe renegando, güey, era pinche mentiroso, güey. Este, pero ya, bueno, total que era y era que cada tres minutos. Las ovaciones de pie. Y estamos, qué sé qué, chingados, la justicia y el orden social. Ovación de pie, ahí lo voy a hacer. Y vamos caminando por el rumbo. Correcto. De la democracia y el avance democrático. Y así, güey. Y ya me tocó al final de Carlos, de este güey, de Miguel de la Madrid, que ya, güey, pues ya había más, comentamos la vez pasada, ¿no? Ya había diputados de oposición y la chingada y ya, pues no faltaba el que se levantaba, ¿no? Pues le contestaba, ¿no? O sea, les tocaba interpelarlo. Hay una, hay una... O todavía no, güey. Hay una, bueno, no, sí, sí, pero pues le interpelaba, entre comillas, un güey... No, no, pues uno del PRI y uno del PAN. Que se paraba y... No, era como el presidente del Congreso, yo creo. Ah, o sea, nomás uno que le paraba. Oiga, usted es la mera verga. Y se paraba y usted es la mera verga. Muchas gracias por venir aquí a iluminarnos con su luz. Señor presidente, le agradecemos profundamente que nos tome en cuenta y la chingada. Y ya, pero yo te digo, ya de repente, pero esas interpelaciones eran informales, güey, las que yo te digo. O sea, se levantó un cabrón y mentiroso, y a partir de ahí, güey, a mentadas de madre. No sé quién habrá sido aquel... ¿Extrañas el orden en los informes, güey? Ese diputado, la mera neta no, güey. Extraño más que hubiera que hicieran ese evento y luego que le gritaran más chingato, pá. Sí, pues ahorita no van... Por ejemplo, hoy no fue ni a Naya, güey, al informe de Peña, güey. Y, pues, el presidente del otro partido importante es López Obrador, güey. Pues claro que no va a ir, güey. Al que me parece que vi claramente fue a Mancera. Caguache. Puede ser. Pero los únicos que fueron, pues fueron los de los partidos filopristas, güey. A ver, David, no te me distraigas. Fíjate que... Estamos aquí. Tengo el ojo muy... Muy alegre. Muy alegre. Tengo el ojo muy alegre, más alegre que mi sonrisa. Pero el asunto es que yo sí se me haría chido que con tal de que hubiera medianamente orden, con tal de que fuera el presidente, pues hubiera medianamente orden, porque en el sexenio de Calderón ese pedo se volvió insostenible, güey. Las idas de Calderón al... No, desde la toma de posesión, güey. Pues no le entregaron la banda presidencial como pizza. ¿Cómo qué? Como pizza ahí, con una cajita, como una pizza, güey. Ah, no se la pusieron, ¿verdad? Porque no había tiempo. No. Que tuvo que entrar por atrás, güey. Y que por eso Peña en su momento reblindó todo para que él pudiera entrar bien. Pero la entrega oficial fue a las 12, a las 0 horas, güey. La de Calderón, en la tele salió un videillo. No me acuerdo, güey. Bueno, la de Peña también, güey. O sea, Peña... Calderón le entregó a Peña a las 0, 0 horas los poderes, güey. En otro recinto. Así fue la de Calderón. Y luego hoy en la mañana que fueron al... Al congreso, güey. Pues a Calderón no lo dejaban entrar y a Peña pues sí lo dejaban entrar. Hubo ahí una mínima resistencia, nomás para jugarle a la resistencia. Para no dejar. Pero desde ese momento pues se volvió un acto incivilizado, güey. Y yo la neta preferiría un modelo a la española, güey. Por ejemplo, a Rajoy seguido lo ves por ahí en la Cámara de Diputados. Siempre son los videos que veo de Mariano Rajoy, güey. Lo que pasa es que allá son los parlamentarios los que lo ponen, güey. Y entonces ahí debaten como las fracciones parlamentarias. Sí, con él, güey. Siempre veo tiros entre él y Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias. Yo creo que nos podríamos civilizar. No es necesario... Para ser rebelde o para ser oposición no es necesario estar tirándole... No, no, o sea, lo del día de Calderón. Me acuerdo que estaban los güeyes aventados de panza ahí sobre la metita esa que tienen. Sí, sí, sí. Esa como barra que tiene. Pues para hacer un pinche pleito de cantina, güey. Haz de cuenta que en la madre esa que tienen ahí donde se sienten arriba estaban de panza tirados, güey. Sí, sí, güey. Unos güeyes y luego tirando patadas y la chingada. Seguro a esos güeyes les tocó encumbrarse más o menitos en el sexenio de Calderón, güey. Bueno, hay un vato de... Hay un vato de... Del PRD, de las... Especiales, guinio. Especiales. No, de los... Del PRD, güey, de los que son... De los que entran pa' si es necesario tener chingados en el congreso ese, güey. No, no, de los graquistas, de los que ahora de graco y de la usaráña, esta corriente. Uno de los que se llama Marco Rascón. No lo conozco. Como mal no estoy, es de aquí de Juárez, güey. Que ese güey una vez en un informe me parece que debió haber sido de Fox o de Salinas. Se puso una máscara de marrano, güey. Pues con Salinas se ponían máscaras de él, ¿no? Ah, no, las máscaras de Salinas se surgieron ya en el sexenio de Cedillo. Ya cuando Cedillo le echó la culpa de lo de diciembre. De todo. De todo. Uno de los detalles, posible, de los más curiosos que recuerdo es eso. De cuando ese güey se puso una máscara de marrano. No he visto una imagen tal de eso, güey. Para, pues, para protestar por algo, güey. No me acuerdo de qué chingados eran aquel tiempo. Pero bueno, pues el caso es ese, güey. Que ya se tornó en este tipo de espectáculos. El sexenio que viene va a estar más difícil todavía. Ahora Peña lo ha hecho un poco más mediático porque ha tenido el respaldo de las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, a Calderón no le tocó tan así las redes. Y obviamente a Fox, pues, menos, güey. Sí, ha podido presentar infografías que la raza también. No, y no te acuerdas del evento ese que tuvo con Chavillos que le preguntaban. El Holtown, pues, de la verga ese, güey. Señor presidente, ¿por qué es usted tan verga? El más contestatario ahí fue el Rashabot, güey. Que fue el conductor que él trajo al evento, güey. Señor presidente, ¿por qué es usted tan verguísima? Era puro pinche Davidcito, güey. Fíjate que yo tengo un compa que sí estuvo en ese informe, güey. Pero no era así como que puro Chavo Priista, güey. Porque los Chavos Priistas nos conocemos entre nosotros, aunque sea a nivel nacional, güey. Yo nomás vi un cabrón Priista, así Priista. El resto fueron Chavos que yo creo estaban cagados del nervio. Que si decían alguna mamá, sus papás les dijeron, mire, mi hijo, si usted dice algo ahí, lo va a cargar la verga, lo van a desaparecer. ¿Se acuerda de los 43? Usted va a hacer el 44. Entonces los Chavos, pues, cagados del miedo. Oiga, ¿por qué usted es tan chido? Y pues ya, yo creo más en eso que el hecho de que hayan llevado Priistas, güey. Y el Rashabot, en ese momento, rompió ese evento, güey. Esa dinámica. Y él leía los twitters masculeros, güey. El Rashabot le preguntó por la Casa Blanca. Le preguntó por las reformas. Le preguntó por los 43. Y yo creo que ese formato se tomó como un fracaso. Porque si no, lo hubieran repetido este año. Ese evento creo que lo importante hubiera sido hacer el formato normal. Y acompañarlo de ese eventito. No haber hecho de ese evento el evento principal. Fíjate que hablando de España, yo ese formato de Peña, de la vez pasada, la primera vez que lo vi, fue con Zapatero, güey. Y sí, la raza le tupió, güey. Le tupió el problema del terrorismo, güey. Pues, obviamente... Que por eso salió, ¿no? Porque fue una guerra en la que los españoles no querían que fuera. Que fue la de... Él ganó porque... Él ganó porque... No, perdió Zapatero y se lo entregó a... Él se lo entregó a... Al... Ah, no, no, no. Aznar fue el que perdió, perdón. Aznar perdió porque le echó la culpa el 11 de marzo a ETA, güey. Y resultó que había sido Al-Qaeda, güey. Porque andaban metidos ellos ahí en Irak. Y entonces... Sí, cierto. Zapatero era el del PSOE. El del PSOE. Entonces ganó Zapatero. Pero Zapatero fue el que hizo... Bueno, primero que yo le vi ese formato, güey. Y después Calderón también lo repitió, güey. Y la misma, ¿verdad, güey? Le preguntaban, no le preguntaban, güey. Sale una señora... Cuando traen la mamá esa de la operación mochila, güey. O sea, el presidente de la república preocupado porque le tenían que revisar la mochila a los niños de primaria, güey. Y sale una señora y se levanta. Señor presidente, yo estoy muy preocupada por mis hijos y a mí me gustaría que hubiera una revisión de mochilas. Que combatiera las drogas con todo el... Que hubiera una revisión de mochilas en las escuelas. Sí, señora, este... Estábamos trabajando en... La revisión de las mochilas. Pichis mochilas. Ahí está todo el pedo, güey. Sí crees que haya sido tan borrachote como lo pintan, güey. Yo creo que es... Pero sí se paró en un par de eventos pedotote, güey. ¿No te acuerdas la inauguración de los Panamericanos, güey? No. No, andabas tanto padre. No lo... No lo... No, pero ese día no lo recuerdo. No lo recuerdo. El único que me recuerdo... El único que recuerdo haber visto pedototote, pues fue el Emilio González Márquez. Ah, ese güey cuando dijo... Que me pelan la... No, dijo... Sí, me pelan la verga, ¿no? Dijo me pelan la verga, no. Lo estamos confundiendo con el Ezequiel. Señor obispo, usted me da que me da permiso y la chingada. Me da permiso. Que chinguen a su madre, eso fue lo que dijo. Que chinguen a su madre los que me están diciendo, porque yo es mi dinero. Y yo se lo entrego al señor padre si yo quiero. Pero bueno, este... El town hall, pues... Yo creo que era un ejercicio que se podía repetir. Peña tuvo... Ese día salió bien contra algunas preguntillas que le hicieron ahí difíciles. No fue... Señor presidente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice tu estructura en inglés? Te has cogido la audiencia, pero... Pero todos mostuvo ahí sus retillos, güey. Pero bueno. No se dio ya. Señor presidente, dos más dos. Lo que se dio fue este evento del día de hoy. Plano como la chingada. Aburrido como la chingada. Yo pestañé, güey. Cabecié. Yo lo quise ver a ver... Ya para que se duerma David en un evento de Peña Nieto. Se me cayó. Yo traigo una matraca siempre cuando sale Peña en la tele, no. Hasta se le cayó. Se me cayó ahí, güey. Me recosté, güey. Yo creo que podrían hacer animaciones muy chingonas ahorita aprovechando las nuevas herramientas. O bueno, herramientas recientes, porque no son nuevas. Para poder hacer animaciones. Aunque muchos de las partes del informe, pues se cierran faltando como dos semanas para el informe. O tres semanas para el informe. Sí, claro. Entonces no es tiempo, no sé si del tiempo para hacer animaciones de alto nivel. De una hora, güey. Que es lo que dura el informe. Y están viendo a Peña Nieto. Bueno, 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 las animaciones, claro que sí da tiempo, güey. De una hora, güey. Tres semanas, no estoy seguro, güey. Pues si no las va a hacer un solo, güey. De nivel informe, güey. Bueno, pues no han querido, güey. Yo creo que no. Yo creo que no del tiempo, pero podría ser más vistoso. Aunque la gente dice, Juan, que la gente no le cree. Yo creo que la gente, aunque no lo creyera, podría quedarse viéndolo un rato más. Ahora, el que un sector importante la población no lo crea, no le quita que es un evento muy visto y comentado. Al menos por la parte oficiosa del país, güey. O sea, los pristas como yo, voto duro y la comentocracia. Pero en realidad... Entonces puedes hacerse lo más divertido de esa gente, güey. No se ha querido, no se ha podido, no sé. Pero el evento estuvo bien monótono. Ver a Peña repetir cifras que ya habían estado circulando durante todo el tiempo legal, güey. Pues sí, pero que esa es otra, güey. Pues las cifras salen y salen en Twitter y salen en Facebook y ya vale madre, güey. Y entonces cuando ya vas a... Pues ya te lo spoilearon todo, güey. Así es, entonces ya... Comenta Juan aquí como en los casos donde los chavos se paran a leer en las exposiciones. Yo se lo tengo prohibido a mis alumnos, güey. Yo si se ponen a leer, los paro en ese momento y les digo que se sienten a la verga. Y pierden puntos y hacen eso. Así de culeros hoy, señor. Ay, señor. Bueno, pues volviendo a esto, el formato es aburridísimo. No hubo la gran noticia de personajes que fueron, de que no fueron. Pues no, ya a nadie le había dicho guerra al PRI. Aunque salió en la semana un meme muy bueno, un cartón muy bueno, de que decía en la guerra al PRI los soldados del PAN matándose entre ellos, sacándoles los ojos, sacándose los ojos. Y él teniéndoles que recordar que el PRI estaba enfrente, que no eran ellos mismos el PRI. Pero sí son el PRI, el PRI azul. Ya hemos comentado en este podcast nuestra apreciación. Hay PRI de colores, distintos al tricolor. Hay PRI morado, el que se viene con el bronco, o el que ya está con el bronco, el PRI amarillo, el PRI guinda, el PRI azul. Que el PRI guinda está en una fase muy rápida de volverse como el PRI y ya está en su parte de separación. Ya pasó bien rápido de los cuarentas a los ochentas. Pero bueno.